Por cierto, en Mazatlán, en el Festival del Carnaval, se celebró la quema del mal humor y en esta ocasión tocó a José Luis Abarca, alcalde de Iguala, y a su esposa, María de los Ángeles Pineda. Muchas gracias. No, no los intelectuales de la desaparición de los estudiantes, sino los criminales, ejemplo de parte del gobierno unido a la delincuencia. Queadores, eso antes se hacía con los judas, los judas gigantescos cumplían ese papel y los quemaban ahí en la calle de Tacoba. Por cierto, el Carnaval de Veracruz ha sido considerado como el tercero en importancia, no el segundo, después de Río, en Brasil. El segundo en importancia, con gran éxito y en un ambiente de fiesta, se celebra el Carnaval de Veracruz 2015 en su edición 91. Más de un millón de turistas y una derrama económica muy elevada. El puerto Jarocho se vistió con sus mejores galas para posicionar a su Carnaval como el más importante de México. Solo superado por el de Río de Janeiro en Brasil. Para este año, a través de distintas actividades, una estrecha coordinación con la sociedad porteña, la quema del mal humor, arranca la tradicional fiesta y luego continúa con la coronación del rey feo y la reina de las fiestas. Y luego la locura, tal jolgorio, no he visto yo de veras en ninguna otra parte las calles pletóricas. Pero toma las calles una manifestación, no como las que hemos visto de dolor y de protesta, sino de alegría, de desenfreno. De euforia, de catarsis, de aprovechar estos espacios para dar salida a la tristeza, a la miseria, a la pobreza, al miedo, a la falta de trabajo, a la frustración, a todo. La figura, no sé si la vieron de esta señora, traía un arma en las manos, una metralleta, la que quemaron fuerte el diseño. La crítica. Sí, sí, sí. Pero era un cuerno de chivo lo que traía en las manos. Tenía más armas ella que él. Él no alcancé a ver la figura porque la que toman es a ella, pero traía una metralleta en las manos. Y ves la expresión de la gente a la hora que le están quemando como si fuera la verdadera. Lo que tú dijiste, pletóricos, eufóricos, contentos, aplaudiendo, pidiendo más. Pues es la única forma de hacer justicia. Sí. Porque ya ves cuánto hace que los tienen encerrados. ¿Y qué producto ha dado la investigación? Hasta ahorita ninguna. 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 No hay información en cuanto a los avances de esto, el grado de responsabilidad. Nada. 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 Pareciera ser que o no han avanzado nada o se está manejando una complicidad implícita algo. Porque pues creo que después de la laraca que se hizo de su detención, tendrían que haber seguido en el mismo tono en cuanto a los interrogatorios y todo. Es que fue un escándalo el que se le señalara como los incitadores. Sí. Fue un escándalo su desaparición. Y fue un escándalo su aprehensión. Y ahora, ¿qué, señores de la justicia? Que dentro de cinco años vamos a saber qué pasó. Es que sí, las nuevas normas son imposibles porque impiden la divulgación de las declaraciones de los detenidos derechos humanos. Se supone que... No, pues es mucha protección. Los que estamos desprotegidos somos los del pueblo, no ellos. Y se pierde el efecto disuasivo de la captura de los delincuentes. Al fin dicen, no, los están protegiendo y los van a soltar ya que se olvide todo. Y son acciones que van en contra de la credibilidad que debemos tener con el gobierno. Es totalmente en contra. Ya no sé a quién se le ocurrió semejante tontería de tenernos prohibido enterarnos, saber qué fue lo que pasó, qué vieron, todo. Es terrible eso. Porque los únicos que pierden en forma seria es el propio gobierno. Nosotros no nos enteramos de al rato. Sabemos de otro hecho y vamos jerarquizando. Pero ellos pierden credibilidad con nosotros. No los hemos visto, no hemos oído sus declaraciones, no hemos sido testigos de los interrogatorios. Y al final de cuentas, es como el crimen cometido con los estudiantes. No hay cuerpo. Se presupone que los mataron y los incineraron. Pero por más que se ha hurgado, no ha podido comprobarse. Ya hasta se duda del primero, aquel que aparentemente fue identificado. Aquí no hay forma de implicar una hoguera de ese tamaño, de tal duración. Se ha intentado y no se ha logrado. Es que no es lógico. Entonces, o mienten las autoridades, o mienten los delincuentes que hicieron tal reseña. Pero alguien está mintiendo ahí. Y es lo que nos tiene a nosotros en ascuas. Porque mientras no se compruebe, los padres no aceptarán que sus hijos fueron ejecutados. ¡Gracias! ¡Gracias!